Llegó sin el ajuste, ningún corner wreckage, calle latina, somos hijos del rey, oye, y no hay nada que me pare, voy para adelante Somos hijos del rey, no le tememos a la muerte, andamos siempre con él, somos guerreros de lo omnipotente Somos hijos del rey, no le tememos a la muerte, andamos siempre con él, somos guerreros de lo omnipotente Somos hijos del rey, no hay nada que me pare, y se le arranca los pedales, no hay armas porcadas que otra mía se disparen Siente lo que quiere, cuantas veces el gatillo jale, ellos tratan, tratan, y si saben que no pueden porque anda en lo omnipotente que hace que yo se despede Rígate la tiro pa' que entume el que se cuele, y de la juguera gira pa' mi mar que se arrepende Invisible, inamovible, el poder que me acompaña me hace temible, invisible, él es indestructible Jesucristo rey, de reyes al campeón indiscutible Somos hijos del rey, no le tememos a la muerte, andamos siempre con él, somos guerreros de lo omnipotente No voy a hablar de competencia porque la victoria es mía, entrenando en mi alma me mantengo cada día No voy a hablar de quien ganó, brilla más que los diamantes, soy yo del rey, la trata, oye, ese es mi madre, si quiere Ese amigo loco, no se me ponga o no, porque antes de tocarme tiene que sudar un poco a mi madre Oye amigo, no es de lo cualquiera, él toca la unión poder y echa el ponio fuera Somos hijos del rey, no le tememos a la muerte, andamos siempre con él y él, somos guerreros de lo omnipotente Somos hijos del rey, no le tememos a la muerte, andamos siempre con él y él, somos guerreros de lo omnipotente Es como una homie, el que explotamos ni la falta de un joven Y nos tomamos por azar, el mundo claro conquistando y sin tomar un break Con el frío no es robo, pues soy un hijo de abeco Son el crimson, la pasaría no es mía, no es mi camino, hemos sintiado, bien confiado Hoy destruí nuestra sangre real, pues somos una especie única, vamos a la nueva casa, viviendo a tu amor Intraducible, inamovible, el poder que me acompaña me hace temible Invisible, él es indestructible, Jesús Cristo Rey de Reyes al campeón indiscutible Somos hijos del rey, no le tememos a la muerte, andamos siempre con él y él, somos guerreros de lo omnipotente Atacando fuerte y sin miedo, al enemigo con papá yo le metemos fuego, abre el me paso que vengo sin freno Con flow se le queda más allá del cielo, en el infierno cuando cuerpo soy en trueno Y cuando suelo, conmigo te quemo, ni victoria ni metal en vez de parar el sueño Con mi music, derribando todo tu imperio Somos hijos del rey, no le tememos a la muerte, andamos siempre con él y él, somos guerreros de lo omnipotente Somos hijos del rey, no le tememos a la muerte, andamos siempre con él y él, somos guerreros de lo omnipotente Porque si somos hijos del rey, no hay nada que nos pare ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!